Bueno, bueno, gente de YouTube, aquí les traigo un pequeño video para mostrarles la excavadora Longkin CDM6-225, o sea, 62-25. Esta máquina pesa aproximadamente 22 toneladas, entonces les voy a mostrar su panel de instrumentos o el monitor. Es una excavadora de tamaño como normal, como similar a la 320 o una Komatsu 220. Listo, entonces empezamos, luces, esto es como para la potencia, la potencia del motor, ahí está en S, que es como el modo estándar, estos son ya, Blow, que es como, se llama más económico, pero al mismo tiempo más lenta la máquina, lo mismo la B, y la H es como la potencia máxima, entonces lo normal es estándar, la S, creo que aquí lo explica, alto, normal y bajo y más bajo. Acá tenemos lo que es para las orugas, liebre para que las orugas anden más rápido, y tortuga para que las orugas anden más lento pero con más fuerza, esto es para quitar la bocina de la alarma de las orugas, para la plumilla, para que nos bote agua y para poderla limpiar, este es para la plumilla y este es para que bote agua. Listo, este es el automático del motor, que cuando movemos el joystick automáticamente acelera, ahí lo tengo desactivado, ahí queda activado. Listo, esto que tenemos acá es para entrar al menú, al menú de la máquina, entonces le entramos y acá nos muestra, bueno está en inglés, pero nos muestra que para digamos, podemos digamos programar un mantenimiento, aquí mantenimiento record, es para programar los mantenimientos, para colocar alarmas y todo el tema, si queremos salir le damos en la X, tenemos más, tenemos más qué, más menú, acá miren, este es para el tema de como tal la máquina, motor y mantenimiento y cosas así, salimos, esto es para desplazarnos entre el menú y este es para ya el tema del monitor, entonces por lo menos el contraste, entonces le doy acá y fíjense acá en contraste y vamos a subirle el contraste, miren, ¿se miren cómo sube? Listo, entonces ahí tenemos, con esto navegamos por todo el monitor, listo, pues estos son los de avance para las orugas y retroceso, esta que tenemos acá es para martillo y cuando le ponen también pues cortadora para martillo, acá pues el justice, el seguro, aquí tenemos el panel del aire acondicionado y el panel del radio, acelerador, la llave, esto es una alarma para ponerla, cuando andamos pues para que pone la alarma, la alarma de avance, estos son más luces, y pues ya no sería más, no sería más el tema de la excavadora Longkin CDM6225, ah pues falta aquí mostrarles que ya esta máquina maneja por porcentajes, entonces tiene el 63% de combustible y la temperatura del motor si la marca en grados centígrados, 74 grados centígrados, hay marca que tengo libre activada para las orugas, marca la hora y la fecha, orómetro, listo, no es más, ah si mira que aquí me marca una rayita, ese es el símbolo del aceite hidráulico, o sea la bomba hidráulica prácticamente, y una rayita así como no, es porque tengo abajo el seguro, tengo abajo el seguro, ah como la activo aparece y me aparece el símbolo de potencia, miren, ahí está porque lo activé, desactivó y me aparece la rayita, y se desactiva acá también, listo, pues ahí un pequeño video para mostrarles el panel de instrumentos o la excavadora Longkin CDM6225, 6,225, si quitamos el 6 pues queda 225, igual que una DOSAN 225 similar a una Komatsu 200 o una Itachi 220 o Itachi 200, igual que la Catarpila 320 es como más o menos el mismo tamaño.